Está Diana Pachacamaca, a quien saludamos. Diana, buenos días. Que no lo hayan tenido. Así es, compañeras, ¿cómo están? Buenos días, María Fernanda, Romy. Efectivamente, a esta hora la Policía Nacional viene dando detalles acerca de esta importante intervención realizada en horas de la madrugada. Estamos en estos momentos con el general Samuel Peralta, jefe de la región policial Callao. Escuchemos. Bueno, exactamente no sé desde cuándo esta persona vivía, pero en los dos meses y medio que hemos estado en ese trabajo lo habíamos ubicado en este lugar. Por eso es que nos sale el allanamiento, el inmueble para este... General, estamos en vivo para TV Perú. Buenos días. Por favor, ¿podría reiterarnos los detalles de este intervención? Eso ya es parte, como digo, de la investigación. Sí tenemos varios trabajos en el seguimiento que se ha hecho. Tenemos ahí videos, información que tenemos que recopilar, toda esa información. Y es parte ya de la investigación, conjuntamente con la hora, con las declaraciones que ellos han tenido y con lo que se ha podido también encontrar en los inmuebles. General, buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Por favor, ¿podría reiterarnos la intervención realizada el día de hoy? Bueno, el día de hoy la región policial Callao ha dado un duro golpe acá a una de las bandas criminales, los sanguinarios del Callao, integrada por cinco sujetos, de los cuales el día de hoy han sido capturados tres de ellos. Ellos están incursos en el homicidio que recientemente pasó acá en La Perla de un joven de 20 años aproximadamente, a quien se encontraba cenando y llegaron y lo acribillaron. Así mismo están investigados en tres casos más. El día de hoy se logró la captura de Ian Paul Vega Vivas, de 25 años, André Cajalión Torres, de 19, y Johan Berríos Vilches, de 37 años. Así mismo se logró la incautación de cuatro pistolas, una carabina M15, una escopeta, municiones y cacerinas. También indicarle que estos sujetos registran antecedentes por robo agravado, homicidios, sicariatos. Están en proceso de investigación de estos casos. ¿Se tiene entendido de que este no sería el único inmueble? ¿Es un operativo que se ha desarrollado de forma simultánea? Es un operativo simultáneo en cinco inmuebles y teníamos también la detención preliminar para cinco de estos integrantes, pero bueno, hoy día hemos logrado la captura de tres de ellos. En las imágenes se observa de que habría dificultades durante la madrugada para poder ingresar, por ejemplo, a la vivienda que estamos viendo en estos momentos. ¿En dónde se capturó alguna? Claro, efectivamente siempre al comienzo a veces ofrecen cierta resistencia, pero ya nosotros como estos operativos lo tenemos planificados, venimos con el personal preparado, Grupo Greco, y también tenemos con el personal de contención, la UCE, todo eso. Entonces acá este operativo se ha realizado de manera normal, debidamente planificado y con el profesionalismo del personal policial. ¿Qué es lo que se ha hallado, se ha logrado incautar? Ya, como ya le indiqué, en armas de fuego se han encontrado cuatro pistolas, una carabina M15, una escopeta, municiones y las respectivas cazarinas de las armas de fuego. ¿A dónde van a ser trasladados los EPCRE? Ellos ya están siendo trasladados a la EPCRE de Bellavista, donde se está llevando a cabo las investigaciones. ¿Cuál era el modus operandi de esta organización? Bueno, esta banda, nosotros tenemos conocimiento que su trabajo que tenían, estaban dedicados básicamente a lo que es homicidio, sicariato. Sin embargo, por los antecedentes que tienen, también se podría dedicar a lo que es robo agravado, tráfico de drogas y lo que es microcomercialización, a la moda microcomercialización. ¿Y en el caso de sicariato, nos imaginamos que les ofrecían un pago? ¿La suma de cuánto? Definitivamente, en el caso de sicariato hay por medio un pago, una recompensa por ese caso, ¿no? Como le manifestaba el último caso, por el cual sí lo tenemos donde habrían participado, es el caso de un joven de 20 años acá, que en La Perla lo matan, cuando él estaba cenando acompañado de una chica. Pero también están siendo investigados por tres casos más de homicidio, sicariato. ¿Entre los detenidos, ahí tienen alguna relación? Todos los detenidos, ellos sí tienen relación, no, 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 de familia, pero sí tienen una relación porque todas ellas integran una banda criminal, de acuerdo al trabajo que se ha hecho ya de inteligencia, como dije previamente. ¿Y hace cuánto tiempo venían? Nosotros, este trabajo de inteligencia lo estamos trabajando hace dos meses y medio, pero esta banda ya está operando desde unos meses antes, ¿no? Entonces acá, con estas capturas y con lo que se ha encontrado en los inmuebles, nos va a servir de mucho para poder esclarecer esta situación. ¿Cuáles son las armas de fuego que se observan, que se han encontrado durante la intervención? ¿Qué tipo de armas son? No, son cuatro pistolas, como les decía, una carabina M15, una escopeta, las municiones y las caserinas de las armas de fuego. No sé, eso fueron acá encontrados, acá en este inmueble fueron encontradas las cuatro pistolas y una carabina y la escopeta fue encontrada en otro de los inmuebles donde se había intervenido. ¿Tiene detalles de cómo lograban obtener? Bueno, la persona que nos ha intervenido acá dice que él lo ha logrado obtener legalmente, con documentos, sin embargo, como ella le decía, por un lado tenemos que verificar si esa documentación, si esa compra fue lícita, pero el hecho que lo haya acabado lícitamente... ¿Entre estos brazos operativos habrían menores de edad? Es para su defensa personal, porque hay muchos casos que hemos tenido, que a veces efectivamente lo han tenido con su licencia, con su documentación, pero le han dado un mal uso, ¿no? Como en este caso podría haber dado, podría darse. General Peralta, desde estudios las conductoras nos consultan sobre la presencia de menores de edad durante esa intervención. Bueno, en este caso ya no hemos tenido menores, pero sí hemos tenido de 19 años, 20 años, 25, que han tenido antecedentes, sí, desde su minoría de edad. Pues bueno, acá como estaba, aquí en el Callao, pues hemos tenido muchos menores intervenidos, inmersos justamente en este tipo de casos, pero ahora no, todos son personas mayores de edad. Muy bien, muchas gracias, general. Entonces, compañeras, parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana han sido cerca de 200 efectivos de la Policía Nacional, los que se han desplegado, todos de diferentes divisiones para lograr con la desarticulación de esta peligrosa banda criminal, los sanguinarios de Ventanilla. Y Ana, ¿los intervenidos todavía permanecen en alguno de estos inmuebles o todavía, como parte de las investigaciones preliminares con la presencia de los fiscales, se encuentran en el lugar? En este punto ya los detenidos han sido trasladados por los efectivos de la Policía Nacional para que puedan continuar las investigaciones. Ya no se encuentran dentro del inmueble, sin embargo, recordemos que han sido cinco los inmuebles de forma simultánea. Por ejemplo, en Girón Loreto se encontraban dos viviendas que también han sido intervenidas, en donde tenemos información que todavía permanecen las personas que han sido detenidas. Y este inmueble, que está bastante resguardado, Diana, solamente para tener esa precisión, ¿serviría como punto de operaciones o era el inmueble en particular de alguno de ellos? Era el inmueble de donde se ha hallado a los detenidos. En realidad, recordemos que ha sido en horas de la madrugada y ellos se encontraban durmiendo literalmente, tal como se observa en las imágenes. Han sido sorprendidos, incluso mostraron resistencia a algunos de los familiares también sobre la detención de su familiar, de su ser querido. Se escucha incluso a una señora increpara a efectivos de la Policía Nacional por la intervención que se realiza. Y es que recordemos, para una madre, todo hijo es inocente. Sin embargo, la Policía Nacional tiene claras las pruebas y evidencias que se han encontrado en este lugar. Muy bien, ahí se ha encontrado, según el relato del general, cinco pistolas, una caradina, escopeta, además de las municiones. Hay cinco personas intervenidas, presuntamente integrantes de esta banda criminal dedicada al sicariato en el Callao y, por ende, también en algunas zonas de Lima. Realmente un trabajo importante de la Policía Nacional que se ha desarrollado con anticipación. Dos meses, tres meses de investigación que ha permitido identificar que en este inmueble se encontraban al menos los principales líderes, se podría decir, dentro de lo que la policía ha iniciado esta carpeta de investigación. Lo que también ha señalado el general es que los detenidos o intervenidos podrían estar involucrados en la muerte de un joven de 20 años y otros tres crímenes más ocurridos en el primer puerto. Muy bien, esto entonces es la intervención, el desarrollo en el transcurso de la madrugada y de seguro lo que viene adelante es presentar muchos más elementos de prueba para determinar si son enviados a prisión o no. Muchísimas gracias, Diana Pachacama, por esta información desde Bellavista. Son las 6 de la mañana con 12 minutos.